y bueno amigos seguimos en este extraordinario lugar el taller el chaparral en donde usted puede venir a acudir a tener un encuentro con la gráfica aprender con el maestro fanubi todo lo que él puede ofrecer como profesionista créame que se va a llevar un gran conocimiento acercarse a la gráfica a sus procesos distintos y conocer a fondo incluso imprimir no maestro así es pueden venir a imprimir si ustedes ya tienen un conocimiento o vamos de alguna manera lo que les hace falta es la máquina claro exacto y como verá usted aquí tiene el maestro fanubi un gran 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 tórculo maestro esto es eléctrico maestro no 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 para nada tiene una estampa nada más para hacer la ilusión ya ok totalmente manual ya muy bien ok pues bueno este ya es para hacer grandes formatos no maestro así es sí pues formatos digamos llamas de competencia no que son de 80 por 120 máximo se puede imprimir un metro por unos 50 no así es y aquí tenemos las famosas rubia maestro así es estas son mis herramientas no son las herramientas que quiero mucho que son para el trabajo en madera claro entonces bueno vamos a pensar que es parecido a los pinceles de acuerdo a las áreas que vamos a trabajar así es son las áreas que se devastan y a planos más grandes así es lo que estamos viendo en estos momentos son las placas de madera maestro el cual reciben el respectivo tratamiento con las gubias y se va haciendo la intervención cómo funciona la lógica del grabado maestro porque es pensar a la inversa no así es entonces ya lo había mencionado la importancia de tener un proyecto no un dibujo claro pero bueno pues depende también la finalidad que nosotros queramos de ese dibujo de esa composición entonces vamos a pensar que nosotros y en este caso de manera inmediata yo lo que quise la intención que quise consciente de la inversión de la imagen claro es que mi proyecto final salir invertido ya siendo así entonces si tenemos esa conciencia pues vamos a dibujar nosotros vamos a generar un apunte vamos a generar el resto una serie de ideas y finalmente nuestra composición se va a invertir claro sin embargo si nosotros somos conscientes también de esa inversión tendríamos que someter el dibujo a una manera invertida no de componer así es entonces bueno pues este es un caso donde yo me dejé llevar no digamos más allá de los procesos de inversión simplemente generar el dibujo a partir del cotidiano que es una de las áreas que trató de aprovechar y que son relacionadas con el grabado que pues lo cotidiano lo que puede generar discursos del anonimato claro es decir es importante un tema histórico pero también puede ser importante la gente de la calle no? por supuesto que puedan dar un sentido o una importancia en este caso particular que se está viendo si pues es un vecino que tengo es un vagabundo este nicho si y bueno lo que resulta entonces lo que resulta y en este caso son dos tintas no? ya una placa fue impresa en el color rojo y finalmente el negro es el que va a dar la llave o es el que va a dar digamos el carácter claro a la imagen entonces si regresamos aquí sería la pieza final digamos si si regresamos entonces un poco al proceso o a lo que preguntabas claro pues aquí está la imagen invertida no? exacto vamos a empezar en un principio es derecha y en un resultado es izquierda no? y es por eso que aquí se ven dos tallas exacto dos colores uno que va a corresponder al rojo si y otro que va a corresponder al rayado es correcto maestro eh tu proceso creativo este andar eh recabando las imágenes conceptualizarlas eh realizarlas porque pues el grabado es netamente artesanal manual cual es maestro eh vamos a decirlo así de manera de manera romántica pero que es tu inspiración maestro me comienzas que lo urbano lo anónimo que más hay en fanubi? bueno eh llevo por aquí viviendo en Taxco 6 años no? seguidos yo soy de origen de el defecto que llevamos de la ciudad si pero pues que pasa me encuentro con un Taxco con un lugar que amo claro ya este ya me casé si ando por acá establecido y me ha cautivado de sobremanera y es así que el año pasado estuve trabajando también eh resolviendo si ejercicios de paisaje ya no? que tienen que ver con barrios de aquí de Taxco digamos que tampoco es un género no se trata del hilo negro ni nada claro simplemente sumarme también a esa tradición sumarme también a lo que probablemente otros artistas viajeros o extranjeros claro o de otro origen claro lo hicieron como yo habitantes finalmente si cautivados este trataron de generar de darle una vida o un punto de vista particular de Taxco claro entonces eh en cuanto a los procesos en específico o bueno vamos a pensar en temáticas pues si eh gráfica chaparrancho se ha especializado mucho más en géneros que tengan que ver con la denuncia social ya con el carácter que tenga que ver también con lo contestatario sin embargo como les estaba comentando a partir del año pasado o a partir de hace tres años concretamente se ha abierto más estos discursos claro hay una estoy familiarizado con estas con estas causas sí con una llamada de atención digamos o con un punto de vista simplemente de lo que se está viviendo por supuesto sobre todo utilizando la ironía y el humor claro pero también a partir de estas experiencias del paisaje incluso de convivir ya con mi mujer de matrimonio se ha generado también otro interés por el cual el grabado es una obra de arte siempre claro pero también puede estar vinculado no solamente en el papel no por supuesto pueden ser productos pueden ser también este vinculados con el textil por supuesto pueden generar eh cuestiones decorativas claro se abren las posibilidades se abren las posibilidades de una manera increíble claro y es un carácter que también tiene por naturaleza el grabado es decir no solamente una pieza con un alto valor estético que puede estar en los museos o en galerías o nada por un carácter natural tiene otra naturaleza que por ejemplo en un origen era vinculado con las letras claro después con los libros no o sea que se suma a otras disciplinas entonces eh bueno eso es un poco de las finalidades en cuanto a los procesos me parecen válidos varias herramientas sí en lo particular estoy todavía más cercano con esas raíces que tienen que ver con la importancia del dibujo así es con el lápiz el papel generar a partir de este de cuestiones que voy viviendo claro como les decía en este caso bueno pues a su vecino sí sí el vago que va desde aquí para allá este pero también eh estoy abierto a otras posibilidades de herramientas que pueden ser eh la prensa no la noticia las fotografías claro videos que a mi parecer bueno me parece mucho más auténtico lo que tenga que ver con mitácoras o cuadernos no claro que por ejemplo les comparto proceso de de la invitación de boda tan solo desde ahí maestro desde ahí o sea como el grabado se puede situar en una en la vida como tú lo mencionabas maestro se hace parte incluso de tu vida y como lo acabas de decir las invitaciones de tu de tu boda maestro bueno pues esa es una de las sombras valiosas que cargo no de las colosales que que me siguen que tiene que ver con la tradición del siglo 19 no vamos a pensar en un posada en un vanegas arroyo como editor sí que la finalidad era eso no 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 solamente un alto contenido estético que fuera para los museos no sino un carácter social en el cual pudiera servir utilitario utilitario no en este caso bueno sabemos que posada relató una crónica visual claro que tenía que ver con las tragedias pero también se encargó de hacer cartas para enamorado por supuesto en otros casos bueno también me involucra pues cuestiones que tuvieran que ver más apegas con el dibujo no animales personajes claro no este también es un el cevichero por supuesto claro esto es un don que también viene acá tradicional en todo guerrero y méxico maestro así es el cevichero con su clásico silbido con su clásico silbido casi de manera religiosa pasa aquí al taller claro en otra parte del taller entonces también el panameo de Taxco que también maestro gran personaje mexicano no que digamos una estampa un icono así es entonces bueno pues los procesos son a partir de varias herramientas fotografías y demás claro pero si siempre trato de vincularlo como tratar de explicar con un lenguaje gráfico al final bueno la fotografía tiene su lenguaje propio gráfico sí pero en un sentido estricto hablar de línea hablar de punto hablar de mancha y esto pues tratar de abordarlo en las herramientas que pueden competir más directamente ya sea grabado en metal ya sea grabado en madera por supuesto ya sea grabado en linoleo en piedra tengo los conocimientos aunque no tengo las herramientas claro pues maestro permíteme ir a nuestra siguiente pausa para seguir charlando con el maestro Fanuvi Núñez desde su gran taller El Chaparral donde usted tiene esta enorme posibilidad para acercarse a la gráfica desarrollar proyectos que tal vez tiene por ahí o tan solo iniciarse pues regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!